Ya estamos de vuelta en esta primera hora región de Murcia, saben que todavía nos queda una hora por delante, hasta las dos les acompañamos y hablo en plural con más razón que nunca, porque tenemos el estudio llenísimo de gente. Hoy en este momento vamos a hablar de un proyecto solidario, un proyecto que están desarrollando desde el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Espinardo, no quería equivocarme, lo tengo todo apuntadito, el proyecto se llama Crea tu Música y van a ser ellos mismos los que nos cuenten exactamente en qué consiste. Así que a ver, es que tengo aquí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez niños con dos profesores además que también están aquí con nosotros y han venido ellos a contarnos el proyecto. A ver, ¿quién es el que se arranca a contarme y a contarnos a todos en qué consiste este proyecto de Crea tu Música? Como hay tantos tenemos que mover micrófonos, así que si se oye algún ruido le disculpamos, a los oyentes le pedimos disculpas. A ver, cuéntanos, lo primero, ¿cómo te llamas? Miriam. Miriam, venga, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto? Pues con la celebración de 20 años con el Wende tuvimos la idea innovadora y solidaria de crear un proyecto llamado Crea tu Música y pues consiste en cada curso el periodo de su propia canción, inspirándose en la filosofía del Wende. Y pues aparte de sacar un beneficio económico, a nosotros también nos sirvió para unirnos más como curso y pues desarrollar algunos valores como puede ser la solidaridad, trabajo en equipo, etc. Bueno, ellos hablan del Wende con toda la entrada del mundo, que a nuestros oyentes de la mayoría no saben lo que es. Es una ONG, ¿no?, que está muy ligada al colegio. A ver, ¿quién me puede explicar qué es eso desde el Wende? Bueno, pues como sabemos, es una ONG creada, ya lleva 20 años, desde 1997, y no está en español, como se puede ver, y significa apoyados en Dios. Es una ONG que crearon las Hermanas de la Consolación. Y normalmente en el colegio trabajáis mucho, ¿no?, unidos a esa ONG, tenéis proyectos, tenéis además un día que hacéis allí una jornada entera en el colegio también para recaudar fondos, ¿no?, hace poquito. Estuvimos todos allí. Bueno, entonces, ha surgido este proyecto, como nos explicabais, que has dicho que cada curso creó una canción, Miriam. Bueno, ¿cómo que te ha dado curso creó una canción? Vamos a ver, ¿eso cómo es? A ver, cuéntanos. Pues, primero lo que hicimos fue conocer lo que es del Wende, y después hizo el proyecto, por ejemplo, la Casa de la Alegría, que está situada en Mozambique, y ayuda a niños de Mozambique. Y hicimos que, a partir de ese proyecto, elaboramos unas canciones por curso, que todo empezó, que en cada aula hicimos una lluvia de ideas. Entonces, por grupos cooperativos, lo que hicimos fue crear las estrofas. Entonces, los profesores juntaron las estrofas y crearon una canción por curso, y los profesores tienen una canción, profesores de administración tienen una canción, y los padres también tienen una canción. Bueno, esos han sido los pasos del proyecto, ¿no? Primero lluvia de ideas, luego darle un poco de forma a esas estrofas con esos mensajes unidos a los proyectos, después esas estrofas meterlas dentro de una canción, pero la canción necesita también música. ¿De dónde ha salido la música? Pues, los profesores junto a nosotros han hecho nuestras melodías, también he estado probando unos ritmos e instrumentos para añadir en las canciones, para poder grabarlas, por ejemplo, en mi curso, que estoy en sexto, la canción se titula Love Change is Everything, que tocaré la flor de la besera. También hicimos un casting para probar nuestras voces, para ver si podemos hacer duos o solos en las canciones. Estamos enseñando nuestras voces para que el disco salga bastante bien, y poder ayudar a los demás. Bueno, varias cosas me surgen a mí con lo que nos acaban de decir. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. Primero, una canción hasta en inglés también. Sí. ¿Cómo es eso de, de repente, de escribir una canción en inglés? ¿Es más difícil o lo tenéis superado? Para mí sería dificilísimo. Pues, la verdad es que todo, porque como la gente que está en esa ONG, no todas son españolas, también hay gente inglesa, pues queremos que la canción llegue a todo, entonces también hay canciones en inglés. Claro, porque hay proyectos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y para que les llegue la canción en inglés mejor. Pero en inglés también la habéis compuesto vosotros, la estrofa, en inglés. Sí. Madre mía. Cuando nos has dicho también, además, otra cosa. Si habéis hecho hasta casting de voces y todo, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en esto aproximadamente? ¿Desde principio del curso? Sí. Pues sí. Sí. Un menos, un menos. ¿Y las notas y todo bien a la vez? Sí. Madre mía. ¿Cómo os da a vosotros? ¿Cómo os cunde el tiempo? ¿Habéis ya dejado caer que todas estas canciones no se están haciendo porque sí, sino porque van a ir en un disco? Sí. El disco lo tenéis que grabar y todo en un estudio, me imagino, para que todo suene así más o menos bien con un equipo profesional. Y luego una parte también muy chula, que es el momento de ponerle la portada. ¿Esa fase cómo va? Bueno, pues para hacer la portada del disco, cada uno ha realizado un dibujo de sí mismo. Y con esos dibujos vamos a realizar un collage en el que todos nuestros dibujos aparecen porque todos formamos parte de este proyecto y porque todos queremos ayudar a Derwende. Ah, qué guay, ¿no? ¿Eso? ¿Vais a salir todos en la portada del disco? Sí. Menos yo, podría ser cualquier persona. Pero bueno, me imagino que con ilusiones habéis dibujado todos. Sí. ¿Os sabéis? ¿Estáis ya hechos esos dibujos? Sí. Sí. ¿Os encontráis favorecidos en la portada? ¿Os van a reconocer o no? No, que te haya hecho. Bueno, bueno, vosotros sabéis que estáis ahí, ¿no? Que es lo importante. Sí. Y sobre todo que habéis colaborado en el proyecto, que eso sí que es lo importante. Porque hay que decir que ese disco, cuando esté ya terminado, con su portada, grabado y todo, se va a poder comprar y va también, además, a formar parte de un evento importante. A ver, ¿quién me explica un poco eso? ¿Dónde se compra o cómo se colabora con el proyecto? Yo. A ver, ¿cómo te llamas? Que te reconozca tu madre. Raquel. Raquel, venga. El disco saldrá a la venta a mitad de mayo y podremos conseguirlo en la página web del colegio, en internet o en el colegio. ¿Sabéis? En el colegio, allí mismo, lo vais a vender y en la página web. Sí. ¿Y sabemos cuánto va a costar? Todavía no. Bueno, habrá que estar atentos a la página web, porque, bueno, a la página web y a todo, porque Crea Tu Música tiene hasta su propio Facebook, ¿no? Sí. Bueno, así que todo el mundo a buscar Crea Tu Música en Facebook y allí podemos seguir cuando esté el disco a la venta y todo. Bueno, ahora quiero que alguien que me cuente cómo ha sido el de repente formar parte de la creación de las canciones. Era algo, me imagino, que nuevo. ¿Había alguien que había compuesto canciones antes? No. Ni no. Ah, digo, a lo mejor va a ver que me sorprende. Y alguien tocaba ya instrumentos y iba al conservatorio. Ah, el chico que tocaba es la flauta travesera, ¿no? Pero bueno, esta experiencia ha sido diferente. ¿Y qué tal? El de repente crear la música de cero con tus compañeros y todo eso. ¿Cómo ha sido? ¿Te ha gustado o no? ¿Vas a seguir? ¿Hay alguien que de repente se le ha metido de repente dentro la vena creadora y va a seguir componiendo música? Sí. ¿Sí? ¿Tú sí? Sí. A ver, cuéntame. Pues yo sí que quiero seguir componiendo y empezar a tocar... Un instrumento. Instrumento, porque a mí me gusta mucho la música y me gustaría ser cantante. Bueno, pues eso me parece muy fácil, ¿eh? Pero hay que trabajar mucho. Aquí yo quiero ser bimbal. No, no. Y hay que pasar por el conservatorio y terminar primero de estudiar. Bueno, pues al final lo importante en este proyecto que va a subir la música es escucharos un poquito, ¿no? Vamos a poder escucharos. Antes de escucharos vamos a recordar que el disco va a estar disponible a mediados de mayo a través de la página web y sobre todo en el colegio donde se podrán comprar. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad por la hora que es, ¿vale? Y entonces nos preparamos para cantar, porque ahora veo que trae la guitarra o algo así, así que lo preparamos todo y así después os podemos escuchar. ¿De acuerdo? Venga, pues vámonos a publicidad. Venga, pues vámonos a publicidad. Venga, pues vámonos a publicidad.